Nichols, TV, joyería y relojería. www.nichols.es Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols y estoy aquí para presentaros el primer reloj conectado Swiss Made del mundo. El TAG Ewer Connected, un reloj con tecnología de California, pero hecho en la Cha de Fons y con un concepto que es completamente nuevo, no es un seguimiento del anterior reloj o una versión 2.0, sino es el nuevo concepto módular, que explicaré más adelante. Lo primero decir que trae tecnología muchísimo más avanzada, en primer lugar trae la tecnología NFC, que la tenemos aquí, esa tecnología que nos va a permitir pagar en algunas partes del mundo a través del reloj, en unos años pagaremos directamente con esta tecnología en todos lados. Después tenemos una cosa que todos estabais pidiendo, que es que lleva GPS, al llevar GPS nos va a permitir practicar muchos más deportes y hacer o utilizar muchísimas aplicaciones más. Además, tiene una batería muchísimo más duradera, muchísimo más larga y una resolución muy, muy superior al anterior reloj. Lo podéis ver ahora mismo en el vídeo, ya se nota muchísimo de entrada. Es un reloj que además, pese a que tiene esa tecnología y esa manera de cargar a través de las platinas, es sumergible 50 metros. Nos vamos a poder meter dentro del agua con él, que es otra cosa que estabais todos deseando. Además, es un reloj modular. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser muy fácil cambiar diferentes partes del reloj y nos va a permitir personalizar el reloj de una manera increíble, única, solo para nosotros. Súper fácil de quitar, como podéis ver, y esto va a darnos la oportunidad de tener muchos relojes o muy diferentes relojes de una manera muy rápida y personalizarlos. Por ejemplo, le hemos quitado esta correa y estas asas y ahora le voy a poner otra correa, en este caso de titanio, como podéis ver, y es muy fácil, haces así, pum, y pum, ya tendríamos otro reloj completamente diferente. Pero no solo eso, también podemos quitar esta parte y comprar otros módulos. Estas serán correas, tendremos correas de acero como esta, de cerámica, las vamos a tener de piel, de caucho de un montón de colores, nos pasará lo mismo con las patillas del reloj, que las tendremos en oro, con diamantes, en acero, PV de negro, en todo tipo de colores. Y también, ¿vale?, por supuesto, vamos a entender diferentes cajas, por ejemplo, con un bisel, aquí lo podéis ver, en oro rosa, o también otras cajas como esta, o incluso vamos a poder introducir diamantes, cajas completamente únicos. Esto que nos va a dar, este concepto modular, lo que nos va a permitir es tener, o poder decidir entre multitud de opciones, y no solo eso, no vamos a tener que comprar solamente la que tienen ahí en la tienda, sino que vamos a poderla pedir por encargo, y en torno a un mes, mes y medio, tendremos el reloj exactamente como lo queramos. Pero además, no solo eso, todo esto, por en torno a unos 1.600 euros de venta al público, la primera opción, sino que podremos comprar módulos tres agujas, he de decir, podremos tener un módulo conectado, como es este, con su Armis, con todo, y también podemos tener uno igual que este, pero en tres agujas, un reloj tradicional, que llegamos a casa de trabajar, que hemos estado todo el día con el Tajo Wear Connected puesto, y queremos cambiar y que no nos lleguen mensajes, etc., podemos poner el módulo conectado, y tendremos un reloj completamente nuevo, un concepto nuevo dentro de la relojería suiza, que va a dar mucho que hablar, y que creo que va a hacer historia. Además, este reloj trae un software mucho más interesante, que nos va a permitir también personalizarlo muchísimo más, los contadores, montones de esferas, montones de colores, y darle mucho más caña a la personalización del reloj. Un concepto tecnológico, nuevo, increíble, que viene a hacer historia con grandes marcas, como Tajo Wear, como Intel, pero que en este caso lo hacen, como decía, en Suiza, en la Chas de Fonts, por eso es un Swiss Made. Y bueno, amigos, si tenéis cualquier duda sobre este reloj, por favor, dejadnos vuestros comentarios aquí abajo. Si os ha gustado este vídeo, por supuesto, darle a like, compartirlo, suscribiros a nuestro canal en este redondel, y también podéis ver el siguiente vídeo en este recuadro de aquí, que haré un vídeo específico de cómo se utiliza el software. Espero que os haya gustado, y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias!